muy buenas y bienvenidos una semana más al canal esta semana vamos a hablar de un tema que muchas veces me preguntáis que además hace poco salió el artículo en el blog de la página web y que me parece muy interesante que podamos hablar un poquito sobre ello preparados vamos a ello mirad este vídeo es algo insisto muchas veces en que parecen temas que se han hablado mucho que se lleva años metiendo esta información en los blogs en los foros y que siga a veces o al menos os veo sobre todo en facebook que muchas veces sigue preguntando la gente lo mismo así que considero que es importante aclarar ciertas cosas así que bueno vamos a ver qué tal se nos da así que bueno esta semana del vídeo que vamos a hablar es sobre las plantas en los acuarios qué pasa con las plantas en los acuarios bueno pues que realmente no pasa nada o sea me refiero que no tenemos ningún problema a la hora de elegir plantas a las gambas no hay plantas específicas que vayan a ser contradictorias no van a ser problemáticas peligrosas no hay algo que tengamos que decir esto no lo pongáis antiguamente digo antiguamente hablo de hace ya más de 10 años todos los foros y toda la información que teníamos siempre era que teníamos que tener ciertos cuidados o intentar no introducir al menos varias especies de plantas como podría ser la nubia las cripto corines había plantas en que además también se ha hablado en otros vídeos que he hecho con otros colaboradores en que científicamente sí que se podrá demostrar que hay plantas que a la hora de podarlas a la hora de que una hoja pueda partirse puedan desprender el tal llamado ácido oxálico siempre hubo ese temor a que eso podría llegar a matar a las gambas y yo siempre insisto ojo yo no puedo demostrar que ese ácido exista o no exista pero si puedo demostrar otras cosas puedo demostrar que llevo pues más de 10 años usando esas plantas y las he usado en los gambarios y las he usado en acuarios con peces y hay que inventar un poco partir de la situación de cuántas plantas se tienen como es el acuario de grande porque no es lo mismo imaginaros coger una cucharada de azúcar en una tacita de café que en vez de beber café te vas a beber pues azúcar con café a que en un tazón eches una cucharada de leche de azúcar y entonces ese azúcar se disuelva en todo ese tazón creo que esto es lo mismo con las plantas estas plantas que pueden desprender ese ácido oxálico como algo que siempre hemos tenido detachado de tener cuidado de que puede ser peligroso si pensamos que tenemos no las anubias que pueden tener un tamaño van creciendo un tamaño relativo tenemos mini anubias pensar que esa pequeña planta en un momento determinado puede desprender ese tipo de ácido y si nos basamos en acuarios de 30 40 60 80 200 litros de agua esa cantidad de tóxico disuelta en tanta concentración de agua posiblemente sea una mota de pelo una mota de polvo inapreciable para toda la columna del agua de acuerdo entonces como pienso que hay que saber siempre sobre qué factores nos basamos sobre tengo un acuario solo de anubias y ese como puedo todas todas las semanas resulta que además no cambio el agua pues bueno estoy haciendo una concentración masiva de algo que puede tener la planta en un recipiente que encima no cambio el agua y repongo nueva con lo cual la concentración siempre es mayor ostras si nos basamos en eso entonces igual son peligrosas pero si nos basamos en que cuando hago mis cambios de agua hago una pequeña poda y aprovecho cuando he podado con el cambio de agua luego retiro el agua e introduzco agua nueva a entonces lo que ha desprendido la planta igual lo has eliminado con el cambio de agua entonces eso no es peligroso porque no ha dado tiempo o saco la planta afuera porque está en un tronco hago las podas que necesito hacer lo aclaro debajo del agua y luego lo pongo dentro del acuario y entonces el tóxico lo que lleva la planta lo has hecho fuera y por lo tanto no ha quedado dentro del acuario entonces eso no es peligroso claro es que son muchas circunstancias no yo tengo unas cuantas anubias las puedo dentro pero tengo un acuario de 60 litros entonces una ramita pequeñita que podado sobre 60 litros de agua pues ostras si fuese tan venenosa yo creo que con la experiencia de tanta gente que comparte en las redes sociales sus fotos sus vídeos y en este caso hablo de mi experiencia propia yo creo que en algún acuario en algún momento alguna gamba o toda la colonia de gambas se tendría que haber muerto porque es que prácticamente tengo el de aquí atrás prácticamente todo lo que salió del proyecto de low tech de allá atrás que eran anubias mini anubias ha ido todo a los acuarios de las gambarios yo si no tuviese confianza absoluta yo no me arriesgaría entonces no quiere decir que tú tengas que tener la confianza porque yo te he dicho nada y luego tengas problemas ojo pero sí que hay que pensar que durante estos años tantos años la gente ha seguido usando anubias y otro tipo de plantas y no ha sido tan problemáticas como generalmente solíamos hablar entonces basando sobre todo esto que es a lo que íbamos qué plantas podemos usar en nuestros gambarios pues realmente no hay un tope un techo algo que nos diga exactamente qué plantas debemos de usar recomendaciones que os podría dar ahora mismo bueno los musgos los helechos son perfectos por sencillez por mantenimiento porque se reproducen bien porque no necesitan abonos específicos para poder introducir sería el primer bloque musgos y helechos otra planta que ha pegado muy fuerte durante ya bastantes años son las bucefalandras pasa lo mismo son unas plantas que con muy poco requerimiento al menos en un gambario normal sin prestar atención a lo que son abonos de npk o incluso hierro la bucefalandra es capaz de adaptarse y es capaz de vivir igual no controla la floración igual no con toda su expresión máxima en cuanto a belleza de planta pero si es capaz de vivir de adaptarse y ya podemos ver y vosotros lo sabéis muchos de ellos muchos de vosotros tenéis bucefalandras y les veis florecer dentro me parece algo increíble entonces vamos a introducir la bucefalandra como algo también novedoso desde hace varios años bastantes pero algo que bueno ha pegado un golpe interesante el resto de plantas ya sean de crecimiento rápido y con unos requerimientos bajos medios pueden convivir en un gambario las gambas no se van a estar comiendo de propio las hojas de las plantas pueden limpiarlas un poco si tenemos ahí algún poquito de alimento que siempre se crea van a estar picoteando van a estar comiendo de allí pero yo es que solamente veo beneficios o sea la introducción de plantas naturales en un gambario al igual que en un acuario solamente veo beneficios nos pueden ayudar a comer los compuestos nitrogenados el n3 nos pueden ayudar con los fosfatos entonces el equilibrio que nos genera en un acuario el introducir siempre plantas naturales va a hacer que al final todo sea una consistencia un ecosistema que se que se llega a equilibrar por lo tanto pensar que los gambarios no van a necesitar plantas específicas que como recomendación como cosas sencillas con una luz media musgos helechos perfecto las anubias igual las bucefalandras y luego todo lo que sean plantas de enraizamiento con detalle es que hay un montón todo lo que pueda gustar más o menos y que sobre todo que se os adapte lógicamente al acuario es lo más importante que con los requerimientos que tengáis se adapten al acuario para que la planta pueda crecer sana entonces el resto de cosas nada ningún problema tengo varias recomendaciones eso sí que me gustaría deciroslo desde ya por casos que he conocido de gente cercana tengo el caso desde un americano que hace unos años se trajo una importación de asia tailandia de asia toda la zona de allí de bucefalandras hay que pensar en qué se usa mucho pesticida y es así se usa porque en el momento que puede entrar algún animal deben de desparasitarlo y para que no se carguen pues sus sus plantaciones no sólo eso sino que a la hora de poder exportar ellos para poder importarlo nosotros algunos de esos importadores si son vale para pasar sus controles fitosanitarios y otro tipo de documentación que se necesita pues también ser también algunos estudiando de todos porque yo no los conozco todos sino la experiencia que me transmitió este este conocido al lógicamente introducirlo ya sea la igualdad en europea o sea en eeuu claro necesitaron unos controles sanitarios de que esa planta no venía con parásitos pues en este caso de asia y que lo que le sucedió pues que aún habiendo aclarado y habiendo limpiado esas plantas cuando la estuvo introducidas en los acuarios de las gambas se le murieron todas las gambas todas y no las metió en un solo acuario eeuuu a mí se me caería el mundo igual que cualquiera de nosotros y cualquiera de vosotros y creo que es un problema que que hay que tener en cuenta que podemos pensar que por intentar hacer por nuestra cuenta ciertas cosas nos ahorramos pero luego tenemos un chandrillo detrás para eso hay profesionales que se dedican a atraer a ofrecer productos de calidad y que la responsabilidad sobre lo que está vendiendo pues está ahí por tanto mucho ojo como recomendación primera y la más grande de todas hay que tener mucho cuidado de dónde se traen porque las condiciones en las que se traen pues no las tenemos controladas y no sabemos cómo vienen de acuerdo que otras cosas como recomendación os puedo dar pues luego un poquito también en el blog siempre intentar conocer a la persona o conocer al profesional que te va a facilitar esa esa poda o ese producto que tú vas a comprar de plantas porque os acabo de hablar de lo que eso puede ser el tema de pues de las fumigaciones insecticidas y demás pero claro dentro de los acuarios también tenemos otros parásitos lo sabéis hemos hablado hablamos de las de las hidras de las planarias de caracoles entonces claro pensar que además una hidra o incluso una planaria puede tardar muchos meses a desarrollarse aún después de haber introducido la planta dentro de vuestros acuarios y puede que por no haberla desinfectado y haber tenido un previo una previa limpieza o haberla tenido un poco en el cuadro hospital para haberla obtenido un poco ojeada puede que a los meses pues empecemos a ver cosas en el acuario casi que igual eso es lo menos problemático vale puede que sea lo menos problemático ante que se os pueda morir una colonia entera de gambas porque ya sabéis tenemos productos que pueden eliminar las planarias las hidras los caracoles y no afecta a las gambas pero sí que tener eso en cuenta como última recomendación siempre lógicamente intentar que también es una opción pues como digo acudir al profesional que ofrece plantas in vitro las invitó también llevan ya unos años y al final la pureza con la que viene la planta con la desinfección que viene la planta pues puede dar lugar a que no tengamos pues esos ciertos sustos o ciertos problemillas que pueden salir en el acuario sobre el tema de caracoles yo voy a dejar aquí un inciso a mí por ejemplo me gusta usar caracoles en todos los gambarios en todos pienso que también aporta mucho para mí no son una plaga a mí no me resulta problemático tener caracoles en los gambarios y pienso insisto que hacen más ayuda que que problemas desde plan orbis en los flasos falsos plan orbis hace que no tengo años pero plan orbis sí que sí que los tengo entonces pues lo dicho intentar pensar en eso no tenemos plantas problemáticas para tachar las como plantas críticas para las para los gambarios para las gambas tratar siempre de controlar la procedencia con una desinfección una limpieza ya os he dicho en algún otro vídeo que yo uso el z1 de sl agua para eliminar para tratar las plantas en un propio acuario solo tengo ahí las plantas que vienen las desinfectó hago varios cambios de agua durante varias semanas y cuando todo eso ha pasado ya entran en este caso ya entran en la web a ponerse a la venta o sea yo intento pasar los controles bastante personales para que primero no me pueda pasar nada a mí y por supuesto no pueda pasar nada a ninguno de vosotros cuando confiáis en comprarme a mí también plantas entonces es mi forma y es lo que intento yo transmitidos a vosotros recordar sobre todo importantísimo suscribiros al canal este vídeo no lo es la campanita activada y espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente chicos hasta pronto